Ok, pónganse cómodos porque esto va a ser un largo video. Hola YouTube, bienvenidos a este video. Yo soy Maquis Camargo y hoy les traigo un demo slash mini review de este tipo de brochitas que han estado ya por bastante tiempo de moda. En inglés creo que se llaman toothbrush brush y en español pues de cepillo, no sé cómo ponerlo. La neta, ustedes sabrán el término, creo que hay varios términos rodando por el mundo del internet. Obviamente estas no son las originales, las originales son unas plateadas me parece, que son de una marca que se llama Artistic o Artistic y son carísimas y creo que en México ni siquiera llegan, no estoy muy segura, pero yo no gasté tanto en estas brochas. Estas las compré en AliExpress y costaron 15 dólares, casi 16 dólares, 15 dólares con 80 y algo centavos. Ustedes lo pueden convertir a su tipo de cambio, del país en donde estén. En México cuando yo las compré el tipo de cambio era como de 18 pesos, ahorita el dólar está más caro todavía, pero yo las compré hace como 3 meses. Me llegaron, o sea las compré hace como 3 meses y tardaron 2 meses en llegarme. Tienen que tener eso muy en cuenta. Van a llegar algún día, pero quién sabe cuándo, entonces no las recomiendo para ningún regalo ni ninguna ocasión especial porque neta no sabes cuándo van a llegar. No me cobraron envío, obviamente, y llevo un mes con ellas ahí guardadas en mi cajón porque no había tenido la oportunidad de hacerles este video que es como mi primera impresión, el demo, la primera vez que las uso en la historia. El link de estas en específico que yo compré se las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción, son de AliExpress, espero que cuando vayan todavía las encuentren, porque creo que a veces se acaban y no llegan, no tengo ni idea. Yo les dejo el link de donde las agarré, espero que ustedes tengan suerte. O si no, ahí mismo en AliExpress busquen esas palabras como toothbrush brush o algo así y seguro van a salir otras opciones de estas mismas. 4 son grandes y ovaladas y asumiría que estas 4 son para rostro y para eso las usé, para cosas como polvo, corrector, base, o sea las usé como para rostro en general, blush, contorno. Y 6 son pequeñas para detalles como ojos, cejas, delineador, labios, etc. Creo que esto es como que lo que tienen que saber en general por ahorita y vamos a correr el demo. Vamos a empezar con esta redondita. ¿Está manchada? No, no está manchada la luz. Y con un paint pot en el color painterly. Vamos a hacer esto. Por cierto, mi espejo está aquí, entonces a veces voy a ver en el display y a veces aquí, ok. Siento que no está agarrando mucho producto, pero creo que... Ay, Dios, ya me pasé. Ahora sí ya agarro mucho producto. Oh, fuck. Ok, vamos a retirar. Sentía que no estaba agarrando mucho producto, pero creo que esa es problema del paint pot, porque ya está como muy acabado, entonces tengo que... no sé bien cómo entrarle. Pero la verdad es que lo distribuyó bastante rápido y sorprendentemente smooth, este... Sorprendentemente parejito, vean eso. Vamos por buen inicio. Ya está la base. Vamos a hacer un look súper normal, porque para este punto no creo poder hacer nada más avanzado. Vamos a intentar sobrevivir a esto con lo más sencillo del mundo. Entonces voy a agarrar la paleta que confío de toda la vida, confío en mi vida entera, que es la Shade and Light de Kat Von D. Y vamos a usar... creo que vamos a hacer una mezcla de estos y estos en general. Con la misma del painterly que usé voy a poner esta, que es una como de base. Y no creo que sea problema que se mezcle la brochita de crema con la de sombras. La verdad es que no la quiero volver a limpiar, porque tengo miedo de que si la limpio se echa a perder. Ya veremos eso de la limpiada, ya les contaré cómo me fue con la limpiada. Pero vamos a aplicar eso en todo el párpado para dejar una buena base para la sombra y que sea mucho más fácil difuminar, porque neta no sé qué tan fácil vaya a ser difuminar con estas brochas. Entonces vamos a intentar facilitar lo más posible el proceso. También aplica el polvo muy bien, no me puedo quejar, aplica muy muy bien. Muy rápido. Es probablemente tosco, o sea, si quieres algo un poquito más definido, esa brocha está tosco, pero creo que funciona. Supongo que voy a poner mi color de crease, de párpado. No el de párpado, mi color del crease. No sé cómo se dice en español, con esta. Con esta de aquí, que es una flaquita, pero larga. ¿Y qué color voy a poner de crease? Deslates y empezamos con esta de crease y luego agregamos otros. No sé cómo aplicar el producto. Ay, güey. Fuck. No puedo ver, porque como pueden ver mi mano, tapa mi otro ojo y esto no me permite abrir el ojo, entonces literalmente no estoy viendo. Y tampoco sé cómo aplicar el producto, cómo poner la brocha en la sombra. O sea, no sé cómo hacerle. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Ok? Más o menos se aplicó. ¿Lo pueden ver un poco? Supongo que tienes que hacerle como así, supongo. Y a ver si no agarré demasiado producto. Lo bueno es que estoy utilizando unas sombras muy fáciles de trabajar. La verdad es que me estoy yendo como que con el nivel principiante. Fuck. No tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Y miren. Wow. Este ojo está mucho más fácil de aplicar. Mucho. O sea, me refiero a mucho más fácil de aplicar. Wow. Sí se nota que este está más fácil, ¿eh? Por el momento creo que estoy agarrando más producto del que estoy depositando. No sé si sea el problema de la brocha o de cómo estoy moviendo yo la brocha. Pero siento que estoy agarrando mucho producto y que no estoy depositando tanto. Ya quedó el tono de transición. Creo que sí se ve más o menos parejito. La verdad no quiero regresar este ojo. Estaba muy complicado regresar ese ojo. Ok, una vez más. Vamos a volver a intentarlo. A ver, voy a entrar un poquito más. Para acá. Un poquito más para acá. Vamos a conformarnos con esto. ¿Saben qué es lo peor? Que ahorita saliendo de... Terminando de grabar este video tengo que ir a una cita bastante importante de chamba. Ay, no sé si me va a dar tiempo de rehacer mi maquillaje después de esta locura. ¿Saben qué? Tengo ganas de volver a usar esta chiquita. Así es que la voy a limpiar rápidamente con un limpiador. Con un spray limpiador y una toalla de estas. Creo que esa va a ser la opción. Y sirve que checamos cómo limpia. Ok. Esto se pone directamente. Y luego se limpia aquí. ¿Cómo se los muestro, chicas? ¿Cómo se los muestro? Vamos a mostrárselo así. Vamos a ver cómo limpia. Pueden ver que quedó mucho producto. O sea, sí está absorbiendo más producto de lo que está depositando. Gracias, camioneta, por interrumpirme. Pero creo que así está lo suficientemente limpia. No mames. No mames. Ok, listo. Voy a tomar este color de aquí. Un café cálido de transición. No mames con el coche. ¿Qué pedo? Lárgate ya. ¿Por qué estás ahí? Vamos a ignorarlo. No tengo tiempo para esperarme. Ok. Lo vamos a poner aquí. Creo que esto no fue buena idea. Este ojo está complicadísimo de hacer. Ok, puso mucho producto, así es que voy a ir para acá para distribuir el producto. Sí. No mames, es mucho producto. No hay que entrar en pánico. Voy a usar esta de acá, chiquitita, redondita, para difuminar. Sin entrar en pánico, muchachas. No entren en pánico. Está demasiado chiquita para difuminar. Mira, camioneta. Sigue ahí. Bien, gracias. No es una camioneta. Es un bocho blanco ancestral. Eso lo explica todo. Me encanta porque no pueden ver la mitad de lo que estoy haciendo porque cruzo la mano. Fuck. Esto no está difuminando. Esto no está difuminando. Voy a limpiar de nuevo esta brocha. Una vez más. Para ver si puedo difuminar con ella. Fue mala decisión, fue mala movida mía. No lo debí haber hecho. Apliqué demasiado producto porque en las otras ocasiones el producto en crema no lo estaba depositando correctamente. Entonces dije, ok, necesito agarrar mucho producto. Ok, limpia. Ok. Esta me gusta para difuminar. Aunque creo que difumina un poquito de más. Creo que ya perdí todo el trabajo. Verga. Vamos a recalcar lo que hice una vez más. El naranjita. Vamos a hacerlo rápido. No creo que tengan... No crean que tenga mucho tiempo. Una vez más el naranjita. No quiero matar. Esto no queda bien. Ok, naranjita. Y con este mismo voy a aplicar el cafecito. A ver si eso sirve de algo. Y con esta misma que tengo aquí. Deja que quito el exceso de producto. Y voy a acabar de difuminar todo. Con esta misma. Algo así. Tengo unas ganas de agarrar una brocha y difuminar bien. Definitivamente en cuestión de ojos lo más difícil es difuminar. ¿Qué pedo? No puedo. Tengo ganas de agarrar una brocha común y comprente. Y difuminar bien, pero no puedo porque yo puse las mismas reglas de este juego. Chinga la madre. Con esta misma chiquita con la que planeaba difuminar. La voy a limpiar y voy a poner los colores claros para ya acabar los ojos. Y la neta me voy a delinear con plumón. No me voy a delinear con crema porque no creo poder delineármelo con esto de acá. Neta no. Y no puedo arruinar. Y también maquillaje. Creo que elegí un muy mal momento para intentar hacer esto. El momento en el que tengo una cita importante de trabajo. Bien, Macarena. Bien. Ok, vamos a tomar este de acá. Y lo vamos a poner en la línea de la pestaña básicamente. Y en el resto del párpado vamos a subirlo un poquito hasta que termine el párpado móvil. No más. Y también del otro lado. Ok, esto funciona, eh. Esto está bastante más fácil. Esto está mucho más fácil de precisar hasta dónde quieres el producto. Esta aplicación fue mucho más sencilla. Voy a volver a limpiarla porque ya no quiero cambiar de brocha. Si esta me funcionó, ya no la voy a cambiar. Vamos a agarrar este que es el tono más claro para iluminar arriba de la ceja. Abajo de la ceja, gracias. Esto me quedó un poquito exagerado. Un pelito exagerado. Voy a intentar arreglarlo con los dedos. Ok, ya está. Y siento que aquí lo tengo que exagerar para que me quede igual. Y vamos a poner este mismo en la línea de... Digo, en el teardot. Y fíjate que esta brocha me gusta mucho para eso. No te está haciendo ningún desmadre. Te lo está colocando donde tú lo quieres. Esta brocha me gusta. Tengo una lagaña, qué asqueroso. Se nos hace muy grande esta para corrector. No, está bien, voy a botar este. Esta es tan grande, pero la voy a utilizar. Voy a agarrar mi corrector de clinic. Y lo voy a poner en mi mano. Creo que esa va a ser la mejor opción. Lo voy a distribuir un poquitín. Y con lo que tengo del dedo voy a ponerlo así. Y así. Golpecitos. Me veo guapísima. Y vamos a empezar a trabajar con la brocha que agarramos. Creo que lo aplico bastante rápido, pero no muy bien. Quedan como parches. Y este corrector es uno que uso bien seguido. No es... Este corrector nunca he tenido problemas con él. Ok. Vamos a meterle más infundia al asunto. Fíjense que aunque la brocha está grande en sí, no le estoy viendo mucho problema a llegar bien abajo del ojo. Y eso es algo que no me esperaba. Yo creí que iba a tener problemas. Me voy a seguir un poquito la nariz, nada más para que no queden líneas marcadas. Entonces me sigo un poquito la nariz. Aunque ahorita voy a repasar con base. Y también me sigo un poquito el pómulo. Aunque ahorita voy a repasar con base. Ahora pueden ver cómo se ve todo parchoso. Cómo se ve aquí mucho más mi ojera. Bueno, tengo que admitir que tengo las ojeras muy mal. Y no sé qué esté haciendo mal porque me quedan parches, vean. No me queda otra más que intentar taparlo con polvo. No se me ocurre nada más. Voy a usar el infalible con esta misma brocha. Neta no se me ocurre qué más podría hacer. Ok, creo que mira, el polvo sí lo está solucionando. Y esto lo está haciendo como si fuera Beauty Blender, pero probablemente no es la mejor opción. Nada más estoy poniendo polvo donde ya me aseguré que no voy a pasar con base líquida. Porque ahí es cuando se hace la plasta. Cuando combinas primero el polvo y después la base líquida o cremosa, así se hace la plasta. Me veo divina. Ahorita lo vamos a arreglar. Yo sé que se ve un poco extraño, pero no se me preocupen. Así lo voy a dejar. Voy a agarrar esta misma brocha donde estuve poniendo los naranjas. Y voy a tomar el mismo cafecito de acá. Y lo voy a colocar en mi línea de pestañas de abajo. Y lo voy a como unir. ¿Vieron cómo hice? Creo que este está muy bueno para este paso en específico. Porque te permite unir muy bien la línea. Te permite unir muy bien esa línea. Déjenme le doy una leve retocadita. Para esto sí me gustó, fíjense. Sí me gustó. Voy a volver a hacer lo mismo. Le hago así. Definitivamente este ojo me está quedando mejor. Porque me queda más cómodo trabajar con este ojo. Y sé que ahorita se ve un poco de locura. Pero vamos a delinear. Listo. No es... Definitivamente no es el delineado más perfecto. Eso lo puedo decir con seguridad. Pero vamos a seguir porque la vida pasa. Y yo te echo de menos. Ok. Vamos a seguir con base. Para la base voy a usar la que ya saben que siempre tengo que usar. La de Clinique. Y voy a utilizar esta de aquí que es la medianita. Vean. Vean los tamaños. De las grandes, grandes, grandes. Las grandes, grandes, grandes. Esta es la chiquita. Con esta es como con la que lo vamos a hacer. Diría yo que es la mejor opción. No. Ok. Con esta. Con la mediana. Sí. Vamos a hacerlo con la mediana. Y creo que la mejor opción para ahorrar el más producto posible es que lo hagas igual que el corrector. Lo pones en tu mano. Lo tomas con tu dedo. Y yo lo que siempre hago es concentrar a golpecitos en donde quiero la mayor cobertura. Es decir, en mis granos. Y de ahí que sea como un lugar para continuar difuminando con la brocha. Pero primero aplico la mayor cantidad de producto donde más lo necesito. Y lo que he visto es que tienes que agarrar la brocha así porque si no se te pandea. Vean. Si no se pandea. Entonces agárrala así. Wow. Esto está divino. Divino. Wow. ¿Vieron que rápido hice eso? Definitivamente sí siento que ayuda que no estoy poniendo el producto directo en la brocha. Entonces creo que ayuda a economizar más y reducir más el uso de producto que termina en ahorro. Entonces vamos a volver a repasar. Aquí quiero darle a golpecitos porque tengo unos granos muy fuertes. La verdad es que esos granos sí están bastante fuertes. Y no se están logrando cubrir por completo. Pero esto me pasa con cualquier tipo de aplicación con esta base. Esta base no está siendo como suficiente para cubrir mi acné. Pero es la que tengo que usar. Es el color que tengo. No hay pedo. Aparte tengo acné. Aquí en engaño. Tengo acné. Ok. Ahorita quiero hegemonizar el corrector con el resto del rostro. Y también con mi cuello. Muy importante. Como pueden ver naturalmente mi rostro tiene muchos colores. O sea la frente la tengo muy quemada. Las ojeras las tengo muy oscuras. Y no estoy haciendo ningún tipo de corrección de color ahorita. Entonces por eso está bastante difícil. Pero no creo que sea culpa de las brochas. Aunque por decirlo de otra forma la Beauty Blender sí me ayuda mucho más a como que unir todo. Pero esta se ve genial. O sea esto se ve increíble. Tiene más cobertura que una Beauty Blender. O sea tu base te la hace más cubriente que una Beauty Blender. La Beauty Blender tiende a difuminar de más. Y eso no es ningún problema si no tienes tanto acné como yo. Ok. Entonces esta fue la mediana. Y vamos a poner una capita de polvo con la más, 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 más grande. No sé cómo hacer esto. Neta esto sí no tengo ni idea. Vamos a echarlo por la frente. Esto está más. Ok vamos a hacerla así. Ok. Wow. También me gusta mucho para polvo. Fíjense. Y se siente extraño hacerle como que así al polvo de cara, al polvo de rostro. Pero creo que así es como funciona. Ajá. Ajá. Me encanta. O sea, ya está. Oh sí nena. Listo. Que listo. Ya está empezando a agarrar forma al rostro, ¿no? Como que al principio igual y se espantaron así. Ay wey. Pero ya está empezando a agarrar forma. Voy a usar ahora esta de aquí. Que definitivamente creo que es una brocha muy grande para rubor. Digo para contorno. Entonces me van a odiar. Pero voy a volver a limpiar esta. Creo que esta ha sido de mis favoritas. Ahorita les voy a hacer review en general. Vamos a volver a limpiar. Sí. No sé qué otra usar. Vamos a volver a usar esa. Para hacer el contorno ahorita voy a estar utilizando uno de Elf en el color Tuffle. Que es muy fuerte. Entonces nada más vamos a poner un poquito. Este es un tono demasiado oscuro para mi contorno. Pero lo estoy eligiendo a propósito. Este es el que quiero usar. Vean. Eso. Ok. Se me hace muy difícil encontrar con cuáles agarra mucho producto y con cuáles no. Creo que no es algo... O sea, creo que no es algo parejo. Creo que con unas agarra mucho producto y con otras no. Vamos a iniciar con el bronceo de frente para reducir esta gigantura, este monumento a la frente. Para reducirlo un poquito. Ahora, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Ya después de haber aplicado mi contorno así, esto es lo que voy a optar. Voy a optar por usar el mismo de la base para difuminar. Y ¿saben qué? Opté mal. No me gustó. Vamos a regresar al chiquito. No, ¿saben qué? Vamos a regresar a este de aquí. No difumina muy bien. Ok, ahí va. Ok, ahí va. Olvido. Con esto, un poquito de ayudita. Está quedando como muy natural. Tal vez más natural de lo que me gustaría admitir. Creo que para este punto no me puedo quejar mucho al respecto. Voy a volver a reaplicar porque sí se perdió un poquito. Entonces, con la misma brocha reaplico. Y con la segunda que estaba usando, difumino. Ahora voy a difuminar hacia arriba. Creo que esto es lo mejor que vamos a lograr en este momento. Muy bien. Vamos a seguir con la vida. Para el blush voy a usar el de Clinique en el color Blush Full Blush. Eso es repetitivo. Y voy a usar... ¿Qué usaré? ¿Qué usaré? ¿Qué usaré? Mucha, mucha. Voy a usar esta misma que utilicé para difuminar. Y no me importa que tenga el otro color de la difuminación. Porque el tipo de blush que yo uso es como muy pegadito con el contorno. ¿Me explico? O sea, quiero que se mezclen en una mezcla. Quiero que no puedas ver la diferencia entre blush y corrector. ¿Tiene sentido? Así es mi estilo. No sé si sea bueno, no sé si sea correcto, pero ese es mi estilo. Entonces, ya que lo apliqué, vamos a difuminar. Difuminar. Ok, no estoy enojada, no estoy molesta. No sé si es algo que haría todos los días de mi vida. Pero no estoy molesta. Voy a usar un iluminador con esta que es con la que apliqué el Painterly. ¿Se acuerdan? Y la voy a volver a limpiar. Este limpiador me ha servido mucho este tutorial. Todavía me quedan unas brochitas sin usar. Ahorita veo como las uso. ¿Saben qué? Me siento valiente. Voy a utilizar una de las sombras que compré de Adara. Que son sombras, pero las quiero usar como iluminadores. Voy a utilizar esta de aquí. Que es la White Pearl. Wow, no estoy enojada en lo absoluto. Wow. Ok, va de nuevo. Aquí, vámonos para el iluminador que se une aquí. Aquí hago una especie de B, vean. Una especie de B. Y otra vez de este lado. Pongo aquí. Y después hago una especie de B. Estas ojeras están arruinando mi maquillaje. Tengo ganas de darle una pasadita de nuevo con el difuminador. Para mis cejas sí voy a hacer un poquito de trampa porque sí voy a estar utilizando esto. Para, primero que nada, limpiar un poquito el producto que cayó durante el maquillaje. Voy a estar utilizando una polmada de Ardell que se me está secando, pero la quiero usar. Con este pincelito chiquito. Es el más chiquito en esta forma. El más chiquito en forma como de, como larguita. Y voy a empezar a aplicar producto porque pues, ¿qué más voy a hacer? Ok. No hace líneas claras, ni líneas, ni líneas, este, como precisas y marcadas. Más bien es una línea difuminada. Que eso no es malo para mucha gente. No digo que sea malo. Pero definitivamente, este, si tú estás buscando como esa línea súper, súper precisa, no creo que sea la opción. Pero no me puede enojar. Funciona. Mis cejas no son muy precisas. No busco que sean como muy precisas. No busco que sean como muy dibujadas. Entonces no le veo problema. Yo. No me enojo. Para este look en específico, casualón. No me enojo. No estoy enojada. Sí la volvería a usar cuando tenga prisa. Es muy fácil de usar, la verdad. Cuando tienes prisa fue muy rápido porque te quita esa labor extra de difuminar. Ok, ya estamos llegando al final. Lo pueden creer, ya me puse pestañas. Entonces, nada más me falta usar esta pequeñura redondita. Y lo voy a usar con un labial porque no se me ocurre qué más hacer. Voy a utilizar el True Color de Adara en el número 15. Y vamos a probarlo. Lo voy a agarrar. O sea, literalmente este es como el... Con la única razón de probar la brocha. No necesito hacer esto. Siento que pierde opacidad el producto con esta brocha. El labio inferior es mucho más fácil de aplicar. Listo. Ok, puedo vivir con eso. No entiendo por qué no puedes usar simplemente la varita, pero puedo vivir con eso. Oficialmente hemos utilizado todas las brochas del kit. Estoy muy contenta con haberlo logrado. La verdad es que no creí poderlo lograr. Y vamos a continuar con los últimos pensamientos, las últimas cositas. Así es que vamos a darle. Muy bien, ese fue el resultado final. Es este maquillaje que llevo ahorita. No sé a ustedes qué les parezca. Les voy a dar como mis comentarios finales. Ninguna de estas brochas me hizo mejor aplicando algo. Pero hay cosas que las hizo mucho más rápidas. No que se vean mejor ni peor, pero más rápidas. En cuestiones de rostro, sin duda alguna, las que voy a agregar a mi rutina diaria de maquillaje son las de concealer, la del corrector y la de la base. La de la base me quedé impresionada. Neta, wow. La aplicó rapidísimo. La aplicó igual o mejor que cualquier otra brocha. La aplicó más concisa que una Beauty Blender. Más como lleno que una Beauty Blender. Pero al mismo tiempo la aplicó más rápido que una Beauty Blender. Sin duda, rapidísimo. Si creen que la Beauty Blender es rápida, neta prueben esto. En cuestiones de detalles, probablemente utilizaría la de la ceja cuando solo voy a hacer un producto y cuando es algo de diario y cuando tengo prisa. O incluso cuando voy de viaje y no quiero llevar como muchas brochas ni nada por el estilo. Es solo para un producto, es una cuestión muy rápida y es para un look muy específico de ceja. Pero yo ese look sí lo uso bastante. Entonces esta probablemente va a entrar en rotación continua. También en rotación continua que usaría bastante, pero no así como de ley. Son estas dos. Una de estas es para los labios. Definitivamente creo que es una buena opción para aplicar labiales. Y la otra es del mismo tipo, también redondita. Pero si yo te lo utilicía para iluminar los piquitos de los ojos y arriba de la ceja. Estas dos sí entrarían como bastante. Definitivamente el video que ustedes vieron es la primera vez que uso estas brochas. Creo que me puedo hacer mejor usándolas. Pero en general lo que opino es que para el rostro están geniales, están padrísimas. Pero para los ojos son un desmadre. Mejor tú usa tus brochas que ya sabes usar. No te compliques la vida, es mucho más difícil. Te quedan muy incómodos. Y yo tengo los ojos de buen tamaño. No tengo los ojos más grandes del planeta, pero no los tengo pequeños. Nada más me puedo imaginar lo difícil que sería entrar con esas brochas a ojos más pequeños. Entonces para rostro genial, padrísimo, wow. Para ojos, y para labios y cejas está bastante bien. Estas bebés de aquí ya las lavé dos veces. Las lavé en primer lugar cuando me llegaron porque me llegaron a una caja rota. Me llegaron en un sobrepedorro. O sea, no traía ningún tipo de protección, ningún tipo de higiene, ningún tipo de sello. O sea, se veían mal. Entonces decidí no ponérmelas en la cara así. Las lavé primero. Y ya luego cuando acabé de maquillarme, ahorita mismo vengo de lavarlas. De hecho todavía están un poco húmedas. Tal vez por eso las ven un poco más oscuras. Un poco húmedas, pero nada grave. Y la primera vez soltaba una especie de pelucita o de pelos muy muy cortitos. Que no afectaron para nada en la densidad de la brocha. Más bien era algo que estaba como que flotando. Como pelos que estaban flotando de la fábrica o algo así. Y la segunda vez ya no soltaron nada. Si acaso una que otra soltó dos, tres pelucitas. Pero ni siquiera pelos largos, ni siquiera pelos así que digas. Oh Dios mío, le está afectando la densidad de la brocha. No para nada. Creo que eso es todo lo que les tengo que decir. Definitivamente las invitaría a que la prueben. Un consejo mío es que se vayan a Sally Beauty Supply y compren esta que está en $75 pesos. Y la empiecen a usar por ejemplo para corrector, para difuminar. Incluso para hacerte tu rostro entero. Yo sí llegué a hacerme mi rostro entero con esto. Y si les late el concepto, si ven que sí les gusta, entonces ya váyanse por un set completo. Yo eso es lo que hice. Compré esta en Sally Beauty's. Empecé a utilizar corrector, me empezó a gustar mucho. Y dije ok, me voy a animar a comprar estas porque igual algunas sí me gustan. Y en efecto eso es lo que pasó. La de la base y la del corrector y la de esas cosas definitivamente sí las voy a estar tomando. Y bueno, esta mi bebé de aquí, de Face Secrets de Sally, es mi bebé de Forever, la amo. Nada más les quiero recordar que de ninguna forma tomen el video que les presenté como un tutorial. No sabía lo que estaba haciendo. Así es que no me vengan a decir si lo siguieron y les quedó mal porque no sabía lo que estaba haciendo. No lo puedo dejar más claro. Creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario, por favor déjenmela aquí abajito, voy a estar contestando todo. Si no estás suscrito a mi canal no olvides picarle aquí para quedarte conmigo el resto del tiempo. Subo dos videos a la semana de moda, belleza, estilo, etc. Y por lo pronto me pueden seguir en mis redes sociales, en todas estoy como Maquis Camargo. Me pueden seguir, se pueden contactar conmigo personalmente, pueden ver mi día a día. Yo siempre estoy interactuando con ustedes por ahí. Pero por lo pronto tú y yo nos vemos en el próximo video. Bye.